Piedra, papel o tijera Arrancamos bien, tú, va Ok, piedra, pelo, tijera Hay trago Piedra, pelo, tijera Ok Piedra, pelo, tijera Está molido Ay, Víctor Piedra, pelo, tijera Vamos a ir cuadrando, lo que viene es para acá el hombre Mira, ¿ya prueba de agua? Creo que sí Según Apple, sí Venga, pelo, tijera Venga, pelo, tijera Venga, te voy a ayudar Pregúntale a Apple si está bueno todavía Está lindo, tienes cancha